El anuncio de Curro de que ha secuestrado a Martina en el hospital crea un revuelo en Palacio. Esta noticia crea una gran conmoción y sorpresa entre los habitantes de Palacio. Todo el mundo empieza a hablar de la fuga de Martina y del acto de valentía de Curro. De repente el orden y la paz del Palacio se ponen patas arriba. Esta situación supone un gran punto de inflexión no solo para Martina y Curro, sino para todo el Palacio. Curro cree firmemente que Martina está cuerda y que nunca pudo ser ella quien intentó envenenar al Conde de Ayala. Curro defiende su creencia en la inocencia de Martina delante de todos. Para él, es inaceptable que Martina permanezca injustamente en el hospital. Curro da este valiente paso, pensando que estar con ella y protegerla es la mejor manera. La fuga de Martina del hospital trastoca todos los planes del Conde de Ayala. Mientras el Conde de Ayala planea proteger sus propios intereses y ganar poder acusando a Martina, la fuga de Martina desbarata por completo estos planes. El regreso de Martina a Palacio hace que el Conde de Ayala pierda el control y cambie el equilibrio de poder. Esto supone una gran derrota para el Conde de Ayala. Mientras en Palacio se habla de la audaz jugada de Curro y Martina, la reacción del Conde de Ayala es también motivo de curiosidad. El Conde experimenta una gran ira y decepción ante la huida de Martina. Sus acusaciones y planes han quedado de repente invalidados. El Conde intenta desarrollar nuevas estrategias para recuperar el control y restablecer el equilibrio de poder. Sin embargo, el regreso de Martina supone un gran obstáculo para él. Cuando Curro y Martina regresan a Palacio, se apoyan mutuamente a pesar de las reacciones a las que se enfrentan. Están decididos a luchar juntos para demostrar la inocencia y la inocencia de Martina. Los demás habitantes del Palacio también intentan comprender el regreso de Martina y su inocencia. Cruz está decidido a no dar nunca marcha atrás con Catalina. Pase lo que pase, Cruz no ceja en su actitud hacia Catalina y no tiene intención de disculparse con ella. Para él, el orgullo y la autoridad son lo primero. Por eso, piensa que Manuel no debe asistir a la invitación y acepta esta situación. Cruz arriesga la ausencia de Manuel antes que comprometer sus propios principios. La determinación de Cruz crea malestar en Palacio. Manuel se siente decepcionado por la obstinada actitud de su madre. Para Manuel, es muy importante que se corrijan las injusticias cometidas con Catalina y que su madre se disculpe. Sin embargo, el comportamiento intransigente de Cruz en este asunto aumenta aún más la reacción de Manuel. Manuel se opone a la actitud de su madre y mantiene su determinación de no asistir al convite. Mientras tanto, María Antonia hace una importante declaración que hará cambiar de opinión a Cruz. María Antonia ha observado atentamente la situación y se ha dado cuenta de cómo la actitud testaruda de Cruz afecta a la paz en la familia. Por eso, le ofrece a Cruz la oportunidad de replantearse la situación y le revela un hecho importante. María Antonia le dice a Cruz que el hecho de que Manuel no asista a la invitación no sólo herirá el orgullo de Manuel, sino que también dañará las relaciones dentro de la familia. La duquesa de Carril llega de nuevo a la corte. Su llegada crea una nueva ola de tensión y excitación en palacio. La duquesa no quiere permitir que su hija, a la que no ve desde hace meses, trabaje como criada de la familia Luján. La duquesa, que concede gran importancia a su propio estatus nobiliario y a la reputación de su familia, considera inaceptable la situación de Vera. Piensa que su situación perjudica tanto a la familia como a su propia reputación. Vera experimenta una gran sorpresa y confusión cuando su madre regresa a palacio. Durante el tiempo transcurrido desde el primer encuentro con su madre, Vera ha intentado digerir la situación y valerse por sí misma. Sin embargo, la reaparición de su madre hace resurgir viejas heridas y conflictos emocionales. La duquesa de Carril se enfrenta a Vera y le deja claro que no puede aceptar que se encuentre en esta situación. La duquesa exige que Vera abandone inmediatamente su trabajo de sirvienta y recupere el honor de su familia. Vera, por su parte, está decidida a oponerse a esta actitud opresiva y autoritaria de su madre. Quiere seguir su propio camino y proteger su independencia. Sin embargo, las presiones y exigencias de su madre arrastran a Vera a un profundo conflicto interior. Mientras tanto, Vera exige una explicación a Santos. Empieza a darse cuenta de que Santos tiene un plan detrás de la llegada de su madre al palacio y de que se encuentre en esta situación. Vera se da cuenta de que Santos está manipulando esta situación para exponer a Vera y aumentar la presión sobre ella. Este plan traicionero de Santos hace que Vera se sienta aún más sola e indefensa. Los esfuerzos de las virtudes por reunir el dinero necesario para salvar a su hijo no cesan. Simona y Candela se concentran en el negocio de la mermelada con gran trabajo y dedicación, tratando de ganar el máximo dinero posible. Ambas están decididas y resueltas a recaudar cuanto antes el dinero necesario para el tratamiento del hijo de virtudes. Hacen grandes esfuerzos para preparar las mermeladas con ingredientes de la mejor calidad e impresionar a sus clientes con sus sabores. Sin embargo, durante este proceso surge una tensión inesperada. Lope y Lorenzo tienen un serio desacuerdo sobre las mermeladas. Mientras Lope ayuda a Simona y Candela a hacer mermelada, Lorenzo piensa que el negocio de las mermeladas altera la cocina y el orden del palacio. Lorenzo arremete contra Lope alegando que el trabajo en la cocina se ve perturbado y que la elaboración de mermelada afecta negativamente a otras tareas. Lope se sorprende por la reacción de Lorenzo e intenta defenderse. Mientras Rómulo intenta encontrar la forma de sacar a Pía de la cueva y llevarla de vuelta a casa, también tiene que lidiar con la misteriosa carta sobre Pía. Sabiendo que Pía no puede permanecer más tiempo en la cueva por su seguridad y su salud, Rómulo hace varios planes para llevarla de vuelta a casa. Sin embargo, en este proceso, la misteriosa carta que recibe complica aún más las cosas.